Vamos a mandar un bonito saludo también para nuestra amiga Dulce María Benítez Con todo el corazón, amiga, estamos contigo Así que, un abrazote Para nuestra amiga Dulce María Benítez Y todos los que la queremos Todos, todos, todas las bendiciones para ella Hoy voy a dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire en nuestros ojos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero, aún te amo y creo que hasta más que allí La piedra venenosa no te deja ver Me siento nublada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Te empiega y dile por qué No, 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 no Hace horas solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Te borro pa' quitarme esta maldura Ven y cuéntame la verdad Te pierdas y dime por qué No, 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 no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer No, 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 no No, 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 no Que cuéntame la verdad, te refieras, y dime por qué, no, 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 no fue que me dejaste de amar. Yo no podía soportar, tu tanta falta de querer. Tu tanta falta de querer, éxito de Mon Laferte, aquí con su concepto musical Romance y Ritmo.